Hola, estamos en la semana número 2 del día lunes de nuestro estudio. Él nos ve, Él nos conoce, Él nos cuida a través del Evangelio de Lucas. Nuestra lectora el día de hoy será en el libro de Lucas capítulo 4, los versos del 14 al 30. Nuestro devocional estará en el libro de Lucas capítulo 4, los versos del 18 al 19. Vayamos a nuestras citas. Y dice, Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga, estaban fijos en él, y comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia, que salían de su boca, y decían, ¿No es este el hijo de José? Él les dijo, Sin duda me diréis este refrán, Médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído, Que se han hecho en Capernaum, Haz también aquí en tu tierra, Y añadió, De cierto os digo, Que ningún profeta, Es acepto en su propia tierra, Y en esta verdad os digo, Que muchas viudas, Había en Israel, En los días de Elías, Cuando el cielo fue cerrado, Por tres años, Y seis meses, Y hubo una gran hambre, En toda la tierra, Pero a ninguna de ellas, Fue enviado Elías, Sino a una mujer viuda, En Serepta, De Sidón, Y muchos leprosos, Había en Israel, En tiempo del profeta Eliseo, Pero ninguno de ellos, Fue limpiado, Sino Naamán, El Sirio, Al oír estas cosas, Todos en la sinagoga, Se llenaron de ira, Y levantándose, Le echaron fuera de la ciudad, Y le llevaron hasta la cumbre del monte, Sobre el cual, Estaba edificada la ciudad de ellos, Para despeñarle, Mas él pasó por el medio de ellos, Y se fue, Palabras claves, El Espíritu del Señor, Ungido, Buenas nuevas, Necesitado, El año, El Señor, ¿De qué espíritu habla Lucas 4.18? ¿Qué le hizo a Jesús? ¿Para qué le hizo? ¿Qué le permitiría hacer? ¿Qué haría? ¿Para qué lo haría? ¿Cómo dice que sería llamado el año? Hoy la palabra nos habla de enseñanza, De cuidado, De instrucción, De profecía, De confirmación, De misericordia, De gracia, Hay tres puntos importantes a resaltar, Punto número uno, ¿Cómo regresó Jesús del desierto? Jesús regresó del desierto, Donde había sido tentado, Y salió en victoria, Lleno del Espíritu Santo, ¿Y qué estaba haciendo Jesús, Cuando regresó del desierto? Observo que Jesús regresó, Lleno del poder del Espíritu Santo, Observo cómo la gente, Hablaba de Él, Por toda la tierra de sus alrededores, También sucedían, Dos cosas más, Enseñaba, Y era glorificado por todos, Había un reconocimiento de su sabiduría, Gracia, Conocimiento, Algunos decían, Que enseñaba como si tuviera autoridad, Punto número dos, Comienza su ministerio, Observo que Jesús fue a Nazaret, El mismo pueblo donde Él había crecido, Aquí había personas que crecieron, Que convivieron con Él, Observo que Él fue a la sinagoga, Enseñaba, Y que en la sinagoga, Hace una afirmación importante, Él estaba afirmando, O confirmando, Para qué había venido, Él había sido, El enviado de Dios, Para proclamar las buenas nuevas, Y estas buenas noticias, Era sólo para las personas, Que estén en necesidad, Como los pobres, Los prisioneros, Los ciegos, Los oprimidos, Para que sean redimidos, Punto número tres, Observo que Jesús, Les mostró, Que le rechazarían, Con el ejemplo de la viuda de Israel, Les mostró, Que había una diferencia, Entre todas las viudas, Y la viuda de Zareta, ¿Cómo sólo ella fue ayudada? Al igual que los leprosos, Sólo fue uno limpiado, En el momento que Jesús habló de esto, No lo quisieron más en Nazaret, Hoy el estudio me hace reflexionar, En la gracia y misericordia de Dios, Reflexiono, En el tiempo en el desierto que pasó Jesús, Y en su regreso, Cómo esto le ayudó a ser fortalecido en el Señor, Cómo esto le ayudó a permanecer en Él, Reflexiono en su enseñanza, En cómo su mensaje, Era para el necesitado, Este mensaje, No era para todos, Sólo para el que lo recibiera, Reflexiono en sus actividades, Cómo predicaba en la sinagoga, Hasta que pudo, Hoy el estudio, Me hace reflexionar, En Juan el Bautista, Cómo fue diligente en la obra, Dedicado y fiel al mensaje, Preparando el camino del Mesías, Reflexiono en Jesús, En su deidad, En su dedicación, En el tiempo en el desierto, Reflexiono en las pruebas, Cómo salió en victoria de ellas, Reflexiono en la comunión, En cómo llevó el mensaje, Aún a aquellos, Que sabía que lo rechazarían, Hoy el estudio, Me hace reflexionar, En esta comunión, En este mensaje, En esta obra, Estamos siendo diligentes, Obedientes, Dedicadas para llevar el mensaje, Estamos siendo como él, Estamos llevando el mensaje, A aquellos que pensamos, Que nos van a rechazar, Estamos trabajando en la obra, Oremos, Amado Padre Eterno, Gracias por tu palabra hoy, Gracias porque nos enseñas, Qué importante, Es estar dispuestas, Gracias porque recordé, Que al ver a Juan el Bautista, Al ver la vida de Jesús, Al ver la disposición, De sus corazones, Vimos lo importante, Que es llevar el mensaje, Vimos lo importante, Que es llevar, Este mensaje de vida, Gracias porque nos dejas, Un excelente ejemplo, A ser como Jesús, Nos exhortas a predicar la palabra, Gracias por enseñarnos, Más de Jesús, De su carácter, De su dedicación, De su amor, Gracias por enseñarnos, A caminar con él, A ver que en la vida, Habrá tribulaciones, Rechazos, Y más, Pero tú ya venciste al mundo, Ayúdanos Padre, A venir a ti, A tener esta comunión contigo, A soportar toda tentación, A permanecer en ti, En tu palabra, Ayúdanos a ser diligentes en la obra, A venir continuamente por tu ayuda, Ayúdanos a reflejarte, Más en nuestras vidas, Te lo pedimos, En el nombre sea de Cristo Jesús, Amén, Ahora sí, Vayamos al devocional, De A de G, El Espíritu del Señor está sobre mí, Porque me ha ungido para anunciar, La buena noticia a los pobres, Me ha enviado a proclamar la liberación, A los cautivos, Y la recuperación de la vista a los ciegos, A liberar a los oprimidos, A proclamar el año, De la gracia del Señor, Lucas 4, Versos 18 y 19, A estas alturas del ministerio, De Jesús, Según el evangelio de Lucas, Muchos habían creído y proclamado, Que él era el Mesías, La lectora de hoy describe, La primera vez que Jesús, Hizo esta afirmación, Sobre sí mismo, Cuando Jesús explicó, Su propósito, La gente se asombró de él, Y habló bien de él, Jesús conocía sus corazones, Y los desafió, En su actitud, De exclusividad, Y superioridad, Jesús mencionó dos acontecimientos, Del antiguo testamento, En los, Que los gentiles, Habían recibido con gracia, La palabra de Dios, Y habían mostrado, Su fe, Estos ejemplos, No mostraban un rechazo, Al pueblo judío, Sino la inclusión, De los gentiles, En la salvación, La gente de Nazaret, Se llenó de ira, Y expulsó a Jesús, De la sinagoga, Aunque lo rechazaron, Jesús sería aceptado, En otras partes de Israel, Y también, Por muchos gentiles, Dado el arraigado, Sentimiento, Antigentil, De los judíos, En el siglo primero, La respuesta, De la gente de Nazaret, No es sorprendente, Después de todo, Si Jesús era el Mesías, Liberaría a los cautivos, Y a los oprimidos, Los judíos, Estaban en ese momento, Enfrentando la opresión, De los romanos, Una nación gentil, Porque, Querían un Mesías, Que también ofreciera, La salvación, A su enemigo, Y opresor, La salvación, Que se nos ofrece, En Cristo, Es asombrosa, Él nos ofrece, Una buena noticia, Él nos liberará, De toda esclavitud, Ya sea espiritual o física, Una parte será, Ahora, Pero toda en el cielo, Él da la vista a las ciegas, Tanto en las físicas, Como en las del espíritu, Y ofrece libertad a las oprimidas, A las que están bajo presión física, Sistemática, O emocional, Y a las que están bajo la opresión espiritual, Del pecado, El tiempo del favor de Dios, Está sobre nosotras, Jesús ha traído la salvación plena, Y completa, A todas las que creen en Él, No estamos limitadas por nuestra posición, Salud, Género, Ígnea, O influencia, Al proclamar a Cristo al mundo, También debemos recordar, Que su salvación, Se extiende incluso, A aquellos que podemos llamar, Nuestros enemigos, Que podamos proclamar a Cristo, Con el mismo amor, Y la misma generosidad, Que Él nos ofreció, Cuando todavía éramos sus enemigas, Amén, Gracias, Dios los bendiga,